Hola, mi nombre es Alejandro Perdomo, soy caleño, egresado a la Universidad del Valle. Después de terminar mis estudios de doctorado en química física en la Universidad de Harvard, me vinculé como científico en el Laboratorio de Inteligencia Artificial Cuántica aquí en la NASA. Este laboratorio hace parte del Centro de Supercomputadoras de la NASA que está localizada en la Meca de la Tecnología, que es lo que conocemos como el Silicon Valley o el Valle del Silicio en el norte de California, aquí en Estados Unidos. Aparte de presentar muchas de las actividades científicas que se desarrollan en mi grupo de investigación, el objetivo principal de esta charla es que ustedes conozcan un poco más acerca de la computación cuántica y de las tecnologías cuánticas. Al finalizar la charla entenderán por qué y cómo de ser exitosas estas tecnologías emergentes pueden revolucionar completamente la forma como realizamos, la forma como practicamos y la forma como resolvemos problemas computacionales difíciles en el mundo moderno. Si tienen curiosidad acerca de las actividades que desarrollamos en mi grupo de investigación pueden darle un vistazo al enlace del video de YouTube que se encuentra en la parte baja de este video y quiero extenderles la invitación a que participen de este foro Innovación, Tecnología y Vida que se realizará en la ciudad de Bogotá el día 27 de agosto. Gracias.